¿Cómo están queridos pensionados? Soy abogada del equipo de Pensión Justa y el día de hoy traemos información importante si usted es pensionado de Issste, Cap Tralí o Caprepol, ya que les estaremos informando acerca de la fecha del pago de su pensión correspondiente al mes de febrero. Asimismo, también les estaremos dando a conocer los calendarios publicados en las páginas de dichos institutos. ¡Suscríbete al canal! Para el próximo mes de febrero, el pago de su pensión se encuentra programado para el próximo 31 de enero. No olvide consultar y descargar su talón de pago, ya que como sabemos las pensiones deben de incrementar anualmente y es precisamente en el mes de febrero en donde se ve reflejado, además de que se incluye un concepto 05 en su talón de pago referente a la pensión retroactiva por este incremento. Si usted aún no sabe cómo consultar su talón, puede visitar nuestro canal, ahí contamos con videos en donde se lo explicamos paso a paso. Y si tiene dudas acerca de qué incrementos le ha pagado el Issste, puede contactarnos ya sea vía telefónica o a través de nuestras redes sociales. No olvide que nuestra asesoría es completamente gratuita y que somos especialistas en pensiones de Issste. En caso de que usted sea pensionado de Caprepol, también les queremos compartir que el calendario ya se encuentra publicado en su página oficial, como se muestra a continuación. Entonces, el pago de su pensión de febrero se estaría realizando el día 4 de dicho mes. Y finalmente, si usted es pensionado de Caprepol, recuerde que el pago de su pensión se realiza los primeros 5 días de cada mes. Si esta información le fue útil, compártala con sus amigos y familiares y no olvide activar la campanita de notificaciones, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa.